Muy bien, vamos llegando. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a ver quién más va llegando. Iván, correcto. Brian, llegando muy bien a la tercera sesión. Muy bien. A ver, pueden levantar la mano a los que tuvieron su examen hace un ratito que no estuvieron en la sesión de las 11. Levanten la mano. Sí, Cindy, gracias. ¿Quién más? ¿Quién más estuvo en el examen? No veo a los demás, vamos a ver. Muy bien, Cindy fue la que estuvo fuera también. A ver, Cindy, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí. ¿Quién más estuvo contigo en el examen, Cindy? Miguel Chan. Ah, ok, correcto, Miguel Chan. Pero, ok, él no se ha conectado todavía. Ahorita lo vamos a ver, veo 12 participantes ahorita. En el caso tuyo, Cindy, estábamos haciendo una práctica en la sesión anterior, que estaban todos los demás. Este, la práctica consistía en activar tanto el micrófono como el video. ¿Tienes forma de activarnos un momentito tu video? Sí. Gracias. Actívalo, por favor. Sí. Ándale, muy bien. Correcto, está en tu casa ahorita, ¿verdad? Sí. Este, ¿por qué rumbo estás, Cindy? Eh, Puculcán. Ah, Puculcán. Acerca de la Universidad relativamente hablando. Muy bien. Correcto. Muchas gracias. Puedes cerrar tu cámara y tu micrófono y bajar tu mano. Gracias. Muy bien, falta que se integre con nosotros Miguel, que no ha llegado. Somos 11 participantes. Ok. Ahí llegó Archie. Llegó Alberto Israel. Israel Alberto llegó. Ya somos 13. Ahí está. Iván Rivero. Entrando. No va Miguel todavía. Esperemos que no tarde. Muy bien. Solo faltan unos cuantos más. Me comentaron que algunos, dos compañeros de ustedes, uno, tenía problemas con su internet. En su zona. Y un compañero salió un momento y regresa. Porque tenía que hacer unos mandados. Y solamente él puede salir de su casa. Entonces, este no debe tardar mucho en llegar. Vamos a ver quién falta. Brian está llegando. Admitiendo Brian. ¿Me escucho Maestro? No. Sí, Daniel. A ver dónde estás. ¿Quién tiene activado el micrófono ahorita? Lo estoy probando. Disculpe. Ah, no hay problema. No hay problema. Está bien. Sí te escucho. No hay problema. Daniel, ¿tú probaste tu cámara hace rato? No sé, no sé si apreté, no sé si fui yo, de verdad. Perdón. ¿Probaste tu cámara hace rato en la sesión de las 11? Ah, no Maestro. ¿Puedes activar tu cámara un momentito? Vamos para observarles. Ah, ok, correcto. Ah, muy bien. Tu micrófono lo tienes apagado, Daniel. ¿Puedes activarlo un momentito? Ok, ya. Ahí está, perfecto. ¿Por qué rumbo estás tú, Daniel? ¿Perdón? ¿Por qué rumbo te encuentras? Por Cauquel. Ah, estás por Cauquel. ¿Estás cerca de Daniel Guardado? Sí, me dice que sí. Ah, ok, correcto. Perfecto. ¿Y qué onda? ¿Cómo está todo por allá? Pues, hay más contagiados por acá. Sí, es lo que están viendo las noticias, hombre. Hay que cuidarse mucho. ¿Tienes las tapabocas para poder salir? Sí, claro. Ya tengo todo, de hecho. Ya mi familia se queda acá siempre en la casa. No salen. Solo yo sé que salen. Ah, tú estás saliendo por las compras. Sí, yo salgo por todo. Está bien, está bien. Muy bien. Muy bien, gracias, Daniel. ¿Puedes cerrar tu micrófono y tu cámara? Ok, gracias. Sale. Estamos admitiendo ahorita a Belén, a Ángel y a Juan Canché que están entrando en este momento. No hay problema. Ángel Aguilar y Juan. Ok, micrófono apagado. Muy bien. Muy bien, somos 17. Perfecto. Profe, disculpe. Le habla a Brian. Ah, ¿qué pasó, Brian? Dime. ¿Puedes abrir tu micrófono, Brian? No hay problema. ¿Qué pasó, Brian? Creo que se arrepintió. Eh, 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 eh. Buenos días, buenos días. ¿Qué pasó, Brian? Bueno, le preguntaba, Mastro. ¿Qué piensas sobre lo del Pentágono? Sobre los videos de los ovnis y todas esas cosas, Mastro? Bueno. Ok, Brian, puedes cerrar tu micrófono un segundo. Este... Compañero. para empezar es off topic no tiene nada que ver con esta materia segundo, lo que pienso yo es bastante personal el asunto en cuanto a eso y a fin de cuentas hay muchas cosas que pueden distraer la atención en cuanto a eso, si son máquinas hechas por el hombre las que tienen en el área 51 o no eso es otro asunto ahí tendrán sus propios proyectos ellos para tener sus naves ultra secretas y que no se vean, pero en cuanto si son ovnis o no, como los de Roswell es punto y aparte yo no profundizo demasiado en eso aunque estoy documentado pero mi opinión es muy personal en otra ocasión platicamos de eso con más detalle está bien, estamos 17 estamos 17 aquí participantes veo que están prácticamente los estaban solo como como pregunta en la lista oficial de ustedes para este cuatrimestre ¿cuántos se dieron de baja? si es que se dio de baja algún alguien de aquí de este grupo ¿alguien me puede decir? el que quiera puede contestar sin problema puede abrir su micrófono Johnny González ¿Johnny González está afuera? ¿ya se dio de baja? sí ya se dio de baja ok éramos 29 en la lista anterior son 28 técnicamente ¿no? sí creo que sí muy bien y de los otros compañeros que no se han podido reunir con nosotros porque hemos estado máximo 24 este los otros 4 que faltan o los otros que no han entrado ¿alguien tiene contacto con ellos? ¿tienen situación con su internet? ¿tienen problemas? ¿saben alguien? pueden abrir el micrófono el que desee contestar si tiene información de esto acaba de llegar Jesús Cortés vamos dando la entrada ya somos 18 ¿alguien sabe de los demás compañeros que no han entrado? si no han entrado porque no saben qué onda o no están sí deben estar en el chat me imagino en el grupo pero a lo mejor no sé si tengan internet o no o no tengan la aplicación instalada para poder entrar a Zoom ¿alguien tiene idea o tiene referencia de algún compañero que se comunique con ustedes pero que no haya entrado a la clase aquí en Zoom? a ver veo mensajes en el chat nada nada vamos a ver Vamos a hacer una pequeña prueba ahorita, muchachos. Les voy a transmitir desde mi escritorio un video que tengo yo de ese tiempo, en el cual hay un ejemplo de una clase de unos minutos nada más, para ver si pueden ver el video completo sin interrupciones y que el audio se escuche también. Si alguien durante la reproducción tiene problemas, puede levantar la mano aquí o mandar un mensaje por el chat para comentar, ¿me sale? Vamos a hacer la prueba ahorita para ver el video. Vamos a ver. Ok. Vamos a tratar de verlo. Permítanme un momentito. Vamos a compartir aquí. Gracias. 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 Muy bien. Correcto? Correcto. Ahora, vamos a ver. Levanten la mano, por favor, todos los presentes que pudieron escuchar el audio sin ningún problema. Todos los que pudieron escuchar bien el audio, por favor, del video. Ok, correcto. Muy bien. O sea, la mayoría pudieron escuchar el audio. Sin problema. Correcto. A ver, en el caso de Israel Alberto y Jesús Cortés, que no alcanzaron a levantar su mano. Los demás pueden bajar la mano. Gracias. Israel y Jesús Cortés, ¿pueden activar su micrófono, por favor? ¿Me escuchan? Sí. Ok, ¿qué pasó? ¿No alcanzaban a escuchar bien el video? Lo escuchaba entrecortado. Aunque antes de que ponga el video me sabía que mi conexión es... Inestable. Inestable. Ah, ok, ok. No, ok, es correcto, está bien. Es importante saberlo para poder verificar ese detalle, porque a veces puede hacerse entrecortado por la velocidad del internet en ese momento. Pero no hay ningún problema. Cuando esta información se está guardando y se está grabando, ustedes van a poder descargarla posteriormente, ya sea del mismo YouTube, porque es una clase completa. Se puede descargar de YouTube o de Teams. Puedo observar, por ejemplo, ahorita que mi internet también puede tener cierto retraso, y por ese motivo no me permite a mí transmitir video tan fácilmente. Aunque me escuchen por audio bien, no me dejan transmitir video por momentos. Sí, entonces no se preocupen. Es algo normal dentro de lo que cabe. Muy bien. ¿Le pasó lo mismo a Jesús Cortés? No, yo sí logré escuchar el audio. Solamente que baja rápido mi mano. ¿Baja rápido qué? No, no. Sí lo logré escuchar, solo que yo bajé rápido mi mano. Ah, ok, ok. Correcto, correcto. Está bien, está bien. No te preocupes. Gracias. A ver, Archie, ¿quieres comentarnos algo? Te doy la mano arriba. No, ya se arrepintió Archie. Correcto, no hay problema. Vamos a ver, ¿alguien más? Muy bien. Cuando haya necesidad, muchachos, de ver videos o algo para poder presentarlo, ya sea que ustedes lo presenten o que yo lo presente, mediante compartir el escritorio va a ser el mecanismo para poder hacerlo, ¿sale? Vamos a compartir el escritorio para poder ver el video. Y también, pues, que otros puedan verlo. En el caso de una presentación de PowerPoint, si tiene música o algo, pues, va a ser algo similar. Pero los videos, en su caso, se pueden ver de esta forma. Lo importante es que la mayor parte de ustedes se alcanzó a verlo, al menos en línea. Pero si tienen problemas, como el del compañero que se entrecorta y como que se escucha mal, o pasa esto, que se está cortando el video, lo pueden ustedes tratar de ver después de la liga o de YouTube, para que lo puedan checar. ¿Sí? Muy bien. Ahorita disponemos todavía de 17 minutos para poder concluir la sesión. Y veo que todavía, bueno, somos 19 participantes en este momento. La sesión puede estar fallando por eso, porque está intermitente. A ver, permítame un segundito. Vamos a verificar mi conexión. Poy einzige. ¿Sí? 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 Muy bien, ya volvimos. Ya volvimos y parece que sí es un problema de la red nada más, momentáneo. Que hay lo que se conoce como falla transitoria de la señal de red, de internet. No sé con qué proveedores se encuentran ustedes, en mi caso yo estoy en Easy. Yo estoy con proveedor Easy. A ver, levanten la mano los que tengan proveedor Easy en este momento, por favor. Levanten la mano. Ok, Ricardo. Ok, Iván. Easy. Están con Easy todos ustedes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Veo a 9 que tienen Easy como proveedor. A ver, levanten la mano los que pueden bajar la mano ya los de Easy. Levanten la mano los que tengan Total Play, por favor. Los que tengan Total Play, que levanten la mano. Fernando Pineda tiene Total Play. Eduardo Coe tiene Total Play. ¿Quién más? Solo los dos tienen Total Play. Entonces, Easy y Total Play, ya vi cuántos tienen. Levanten la mano los que tengan Infinitum. Ok, Daniel Leach, Miguel Tan, Jesús Cortés tiene Infinitum. Juan Canché. ¿Sigue? Sigan, sigan. ¿Quién más tiene Infinitum? De Telmex. ¿Ni más? Ok, correcto. Pueden bajar la mano los de Infinitum. ¿Quién tiene conexión de Internet por celular de Telcel o de AT&T? ¿Conexión de celular nada más por Telcel o por Movistar o por algún otro mecanismo? ¿Nadie? Ok. Entonces, ¿quién tiene un proveedor distinto a los que ya mencioné de Internet? Distinto a Easy, distinto a Infinitum, distinto a Marcos, Daniel, Daniel. Daniel Ramírez Rosado. Indiferente. Ok, Marcos, Daniel y levanten, abre tu micrófono un momentito, por favor. Daniel Guardado. ¿Qué proveedor? Estoy usando uno que se llama NetZoom. NetZoom. Ok, correcto. Ese, ¿cómo lo tienes ahí? ¿Es por cable o es por alguna línea, por antena o qué? Ajá, llegan y te ponen un mástil en el techo y te ponen una antena y ya esa es la receptora y te ponen un módem acá dentro de tu casa y ya ellos te mandan internet. Ah, ok. Esa antena terrestre. Sí, así es. No es antena satelital, ¿verdad? No, no, no. Ok, correcto. Gracias. A ver, puedes cerrar tu micrófono, Daniel. Ahora vamos con Daniel Ramírez Rosado. Sí, es lo mismo, maestro, que Daniel. Es un satélite terrestre. Ah, ok, pero NetZoom es lo que tienes ahorita. No, es mío, es otra empresa, es mi Netflix o sí. Ajá, correcto. Está bien. Pero es lo mismo, es lo mismo. Sí. Muy bien. Perfecto. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? No, son todos los proveedores que tenemos ahorita que sean distintos. Muy bien. Pueden bajar la mano, chavos. Gracias. Correcto. Bueno, en cuanto a lo que son los temas que vamos a ir viendo, creo que para estos momentos ya la mayor parte de ustedes, y no es que todos, deben estar ya matriculados dentro de lo que es el curso del MODLE. Ya deben haberse matriculado, deben haber podido entrar, lo cual es importante. Y está muy bien, ya adelantamos en ese aspecto para no tener ningún problema más adelante en cuanto a matriculaciones. El único detalle que nos falta es aquellos compañeros de ustedes que no han podido participar con nosotros en clase. Me preocupa porque son como cuatro personas que no han podido entrar, cuatro o cinco personas que no han podido entrar con nosotros por primera vez. Y por eso les preguntaba hace un rato si alguno de ustedes sabe las condiciones que tienen sus compañeros que no han podido entrar. ¿Alguien recuerda los nombres de aquellos que no han podido entrar con nosotros? Por favor, que me lo pongan aquí en el chat si es posible. Carlos de la Cruz de Satélite Terrestre. ¿Alguien que se acuerde de sus demás compañeros? Que pongan aquí los nombres en el chat de los que no han regresado con nosotros y que deberían estar aquí independientemente de aquellos que se dieron de baja. Félix, correcto. Félix, no saben si se dieron de baja. Armando Tum, Francisco Pérez, Emily Carrillo-Tzul y Roberto Aceves. ¿No está integrado con nosotros? Ok. A ver, de Félix, ¿alguien sabe cuál es su situación? ¿Sigue en su casa? ¿Se salió de su casa? ¿Qué onda? ¿Qué pasa, Daniel? A ver, te escucho. Voy a activar tu audio, Daniel. Se activó tu audio accidentalmente, Daniel. Maestro, Félix me había comentado que había reprobado las materias. Félix, se comentó que había reprobado las materias. Sí, me dijo que lo más probable es que ya no siguiera porque hasta se puso dramático y me dijo hasta siempre. Pero creo que ya no iba a seguir. Ah, hombre. Ok, enterado. Ni modo. Conmigo sí pasó, al menos. No sé qué otras materias se haya llevado. Creo que el maestro Roger fue el que lo tronó, profe. Ah, ya, lo reventó. Ok, ni modo. Ni modo. Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar. Aparte de Félix, veo que también tenemos a Armando Tum. ¿Alguien sabe qué pasó con Armando Tum? Armando sí sigue, profe. Nada más que a lo mejor tiene algún problema para conectarse. Pero sí, de hecho ayer presentamos examen juntos de la materia que debíamos, pero ya lo pasamos. Ok. Armando está en el WhatsApp, ¿verdad? Sí, Armando sí está en el WhatsApp. Bueno, a mí me interesaría saber la situación de Armando Tum. Si puede él estar con nosotros ya para la próxima semana en la clase que nos corresponde. Si él va a tener alguna situación técnica, necesitamos conocerla también. Y de Francisco Pérez, ¿qué me pueden decir? Baja, profe, baja. Nunca viene, profe. Francisco Pérez baja. Correcto, muy bien. Es como maestro, Pachito Pérez no está reprobado, pero ¿quién sabe qué le pasó? Bueno, si tienes forma de contactarte con Francisco Pérez, le comentas que lo estábamos esperando aquí en la clase de ensayo. Y que tenga su Zoom activado, porque yo voy a pasar lista. Y como todo queda grabado, veo quiénes están y quiénes no están también. Entonces, para que él no pierda sus asistencias. Las asistencias siguen siendo el 80%, muchachos. O sea, sea virtual o sea presencial, no cambia. Entonces, necesitamos tener sus asistencias aquí para que no haya ningún problema. Nos quedan como nueve minutos todavía, muchachos, de sesión. Para que estén pendientes, por si se cortan. Me comentan también que Emily Carrillo Tzul, la compañera, no se ha conectado. ¿Alguien me puede informar de ella? ¿Alguien tiene datos de Emily? Sí. Dime, tíndi. Es que tiene problemas económicos en su casa. Ah, ok, correcto. Este, ¿sabe si ella tiene capacidad de ver más tarde las clases por YouTube o algún otro mecanismo? Pues no me ha dicho nada. No te ha dicho nada. Ok. Este, tú tienes, ella se conecta por su teléfono celular, este, a veces contigo, o te puedes comunicar por WhatsApp con ella. Sí. Ok, para saberme cómo está su condición de esta compañera Emily. Este, a ver, a ver qué podemos hacer para que ella pueda participar también. Ahí hacemos algún tipo de preparativo o arreglo, porque a veces es posible conseguir, no sé, dependiendo del teléfono que tenga, no sé qué plan, o si es, este, del CEL, o si es, este, Movistar. O sea, a veces, este, hay forma de conseguir un paquetito por ahí de datos, para que, aunque sea ilimitado tres días, para que el martes y miércoles pueda, este, ver algo de YouTube, aunque sea. Que pueda entrar por YouTube y descargar el video. Los videos, he estado observando, muchachos, ahorita que los estoy grabando y subiendo a la plataforma, tanto en YouTube como en Teams. Observo que el peso no es tan grande, el peso no es tan grande. Hablamos de un promedio en general como de unos 50 a 100 megas aproximadamente de peso. Máximo vi que llegó a 165 megas la primera vez que estuvimos trabajando en el video. Y, realmente, el peso no es tan grande. El audio es la mayor parte de la información que estamos pasando aquí. Y unas cuantas cosas de video. Voy a verificar esta última sesión que tuvimos, donde pudimos ver el video que transmití. Este, hay que ver si, eso hizo un poquito más pesado la transferencia del video en esta ocasión. En cuanto verifiquemos el tamaño y que lo suba a YouTube, les comento también cómo está el asunto. Entonces, Cindy, si le comentas a esta niña, a Emily, si puede ella ver YouTube, mándale las ligas que estoy poniendo en el WhatsApp nada más, para que pueda intentar verlo. ¿Te parece bien? Sí, de hecho, ya me comentó. Ah, ok, ya le comentaste. Ok, gracias, muchas gracias. Entonces, si ella no puede asistir con nosotros presencialmente, cuando menos que en el WhatsApp, que diga que está en la hora de nuestra clase, cuando menos que está ahí y que sepamos que está con nosotros. Y la información, pues ya la va a poder descargar a ella después en YouTube. Sale, gracias, Cindy. Muy bien, muchachos, nos quedan seis minutos nada más para terminar la sesión. Y estamos pendientes en cuanto a estos tiempos. Si tienen alguna otra duda, por aquí vi accidentalmente en el WhatsApp un mensaje que uno de ustedes puso. Este, el mensaje lo puso acá. Marcos. Marcos preguntó, profe, vamos a usar el MySQL. ¿Esa pregunta era para mí o era para el maestro Elías? A ver, Marcos, si estás por aquí, coméntanos. Era para usted, profe, es que se me va lo de poner los nombres. Es que como estamos aquí en el chat, pues yo nada más mando el mensaje, ¿no? Pensando que usted lo va a leer. Pero es para usted. Sí, es para usted la pregunta. Elías se quedó con la duda, pero de todos modos, Elías dice que también van a ver MySQL con él. ¿Sí? Ah, ok. Lo que pasa es que tenía un pequeño... Tengo, bueno, tengo un pequeño fallo de compatibilidad entre el programa y mi computadora. Y como que cada vez que... Voy a intentar usar MariaDB, a mí me pasó lo mismo. Ándale. ¿Vente usar? Este, brigué, o sea, se traba mi computadora un segundo y ya sigue, ¿no? Pero... Por eso pregunté primero, porque me costó instalar. Sí, en el caso de nosotros, este, se puede utilizar ya sea MySQL o MariaDB para cualquiera de los proyectos que vamos a utilizar. Todo dependerá de las características de la receta que ustedes se les va a... Vayan a conseguir en internet para poder solucionar el proyecto que les voy a dar. Por equipo... Pero... Ah, perdón, perdón. Perdón. Por equipo se les va a asignar un proyecto y ese proyecto requerirá MySQL probablemente como base de datos. Hay uno que otro proyecto por ahí medio extraño que utilizará PostgreSQL, pero es punto y aparte. Eso lo definiremos ya al final. Si descartamos ese PostgreSQL, podemos decir que la gran mayoría de los proyectos funcionarán con MySQL o MariaDB. En tu caso, si trabajas en tu computadora con MySQL y MariaDB en Windows, bueno, ese es un asunto punto y aparte, porque el MySQL y el MariaDB lo van a instalar en FreeBSD o en Linux Ubuntu, que es distinto. Entonces, aunque al final el funcionamiento de ambos sistemas operativos en cuanto a su base, en cuanto a la base de datos que necesita la envase termina siendo la misma funcionalidad, las configuraciones son un poquito diferentes en cada uno y hay que tener sus detalles ahí y cuidados. Pero en cuanto a Windows en tu máquina, si tienes problemas con MySQL, prueba con MariaDB como comentó Fernando. A ver qué tal te responde. ¿Qué hardware tienes en tu máquina, Marcos? Tengo 16 GB de RAM, un Intel Core i5 de octava generación y ya. Windows 10. Sí, 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 Windows 10. Es que el problema empezó cuando estaba aprendiendo Node.js y creo que estaba causando problemas entre ellos dos, porque le digo que cuando instalé eso del Node.js fue que me empezó a dar problemas el SQL porque lo abría para seguir mis prácticas y se trababa la computadora así bien feo. Entonces, a lo mejor voy a probar borrar el otro programa a ver si eso es lo que causa. Es Node.js, ¿verdad? Ajá, Node.js, sí. Node.js, correcto. Bueno, habría que verificar en Windows si hay algún detalle de compatibilidad con MySQL, a ver si por ahí hay algo que esté haciendo ruido. Esa plataforma de Node.js con MySQL en FreeBSD y en Linux no da problema. Funciona perfectamente. Pero en Windows a lo mejor hay algo por ahí que pudiera estar causando ruido. Nos quedan tres minutos, muchachos. No hay que tengan pendientes, porque ahorita hay que decirle la sesión. Estamos todos de acuerdo entonces acá con este asunto. Estamos pendientes, ¿por qué? Porque ya la próxima semana empezamos las clases en forma. Entonces, las personas que no han podido entrar y que ya hablamos quiénes son, están acá y que algunos ya se dieron de baja, otros ya están fríos o en la cárcel, otros no tienen internet estable que puedan utilizar por las razones que me comentaron en su momento. Entonces, tenemos que apoyarles con la parte de la clase fuera de línea, ya grabada en YouTube, para que puedan ellos seguirnos y que no se retrasen. Vamos a ver, ¿qué dice acá? En la cárcel. Ah, ok. Bueno. Correcto. Pues muy bien, chavos. Pues por lo pronto, les agradezco que hayan resistido esta práctica de tres sesiones conmigo. Les puedo asegurar que serán recordados en el futuro como los pioneros en esto. Y ya con las demás clases de los demás maestros, ustedes verán cómo van a interactuar con ellos. Ellos les darán las pautas a seguir cada quien en su clase. Así que no creo que haya mucha diferencia realmente en cuanto a esta práctica que tuvimos. Y ya las clases se informan. Nosotros estamos, de todos modos, disponibles igual por el WhatsApp, independientemente de todo esto. Para cualquier duda que ustedes tengan ya fuera de línea. O dentro de la clase. Si están mandando aquí un chat y no les veo, yo tengo aquí también abierto mi teléfono de celular. Y tengo el chat del grupo abierto por cualquier cosa. Estamos pendientes. Entonces, si todo está bien y tranquilo, nos queda solo un minuto. Podemos cortarlo aquí, no hay ningún problema. Y cierro la sesión. Les veo entonces el próximo martes a las 7 de la mañana. En el horario que ya tenemos asignado según los mandó la suamaría Martín. Y pues les veo yo la próxima semana. Lo que no me quedaría más que decirles es que se diviertan muchachos estos días. Se les quedan ya antes de las clases. Y antes de irnos, si quieren, todos activen su video para poder verse entre todos ustedes. Y despídanse antes de que pase otra cosa. Abran sus videos todos y despídanse ahora sí de sus compañeros. Adiós, adiós, adiós. Dale. Adiós. Adiós, muchachos. Adiós. Y no tienen cigarritos en estos días, ¿verdad? ¿O sí están comprando cigarros? ¿Eh? ¿Están comprando cigarros?